Como es habitual en nuestro programa, vamos recorriendo los distintos comercios de la zona norte. Hoy estuvimos en New Cookings. Ahí estuvo Mariano Mallorca, quien tiene una novedad muy importante para quienes estén mirando este programa. Porque los televidentes de Actuaría Local que visiten New Cookings van a tener una importante promoción. Esta es una empresa familiar que arranca desde que mi madre empezó con esto. En zona norte acá estamos del año 89 hasta esta época, que son 22 años. Y bueno, dedicándolo todo a lo que es el confort y a la decoración de interiores. Por ejemplo, contanos cuáles son algunos de ellos. Bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que es cortinados, tanto de dormitorios, living, cocina. Hacemos sillones, fabricamos los sillones. Sillones yo sé que hay una particularidad que es la medida especial, ¿no? Sí, tanto en cortinas como en sillones hacemos todo a medida. O sea, nosotros vamos, tomamos la medida y, bueno, lo hacemos a medida de lo que necesita el cliente, ¿no? ¿Esto va tanto a profesionales como a consumidor final? Correcto. Sí, sí, sí. Trabajamos tanto como para hotelerías, a arquitectos, decoradores. Y bueno, también al consumidor final, ¿no? Hacemos acolchados, almohadones, cortinas, sillones, muebles, petimuebles. Lo que estamos haciendo ahora también, todo también a medida. Que bueno, de a poco estamos prácticamente haciendo toda la decoración de la casa, ¿no? Sabemos que hay unas promociones que están en curso. Y hay alguna, también alguna excepción para los televidentes de actualidad local. ¿Cuáles son ellas? Bueno, en este momento estamos con todas las tarjetas de pagos en 6 cuotas sin interés. Tenemos un descuento de un 10%, hasta 3 pagos sin interés. Y tenemos un descuento por pago en efectivo, un 20%. Para los televidentes de actualidad local, por todo el mes de marzo, va a haber un 30% de descuento. Solamente en sillones, ¿no? Este descuento. Omar, ¿cuáles son los horarios que tiene New Cookings? Bueno, estamos de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, corrido, si nos cerramos al mediodía. Y los sábados de 9 a 15. Bueno, también nos pueden encontrar en www.cookings.com.ar O mandar un mail, si quieren un presupuesto, a info.cookings.com.ar O ventas.cookings.pago.ar The New Cookings Design Alfombras, muebles, cortinas, futones, sillones y todo lo necesario para decorar nuestro hogar. Esperamos su visita en Avenida Santa Fe 2100 Martínez o en nuestra web www.cookings.com.ar Disfruta en Modena de los más exquisitos helados artesanales. Y al mejor precio, un kilo, 52 pesos, medio kilo, 28 pesos y un cuarto kilo, 15 pesos. Te esperamos en Chacabuco 426 San Isidro. O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery. Modena, calidad y buen gusto.